Para bailar la baba Es la bamba señores, es la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma, luz y alegría Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento juano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno ver a tu sano Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba voy, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti lo soy, por ti lo soy Gracias por ver el video. 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 We are the champions. You brought people...